¿Qué es la obra de Gisela y el libro mágico? ¿Cómo conseguís el equilibrio para ambos públicos? Y de repente te estás rememorando tu infancia y los recuerdos tuyos Y tu papel en la obra es la del brujo, compartes el elenco con Gisela y con Elsa Anka ¿Cuál es tu papel exactamente? ¿Cuál es la labor del brujo? Es un brujo del bosque al que el libro mágico invoca para que ayude a Gisela en su camino de descubrimiento de todo su potencial de poder Antes de que se encuentre con la bruja mala, que es Elsa ¿Es más difícil mantener la atención de un público infantil o de un adulto dentro del mundo del teatro? Es más difícil, yo creo que es más difícil mantener la atención de los niños Pero con un espectáculo sí es bastante fácil Un espectáculo además que habréis prorrogado, estáis hasta marzo, os podéis recordar Sí, sí, luego giramos por Cataluña Luego no sé cuáles son las previsiones, pero bueno, le queda cuerda para rato ¿Y cómo convencerías al público que todavía no se acerca de a verle? ¿Qué le dirías para que viniesen a veros? Pues yo creo que el público debería venir a ver Gisela y el libro mágico porque van a pasar un buen rato Porque van a escuchar canciones maravillosamente interpretadas por Gisela y por otros Yo lo hago más o menos Y que nada, que será una hora y media muy bien invertida y sobre todo si tienen niños que no se lo pueden perder Pues aquí te veremos en el Teatro Borras de Barcelona y luego gira por Cataluña Muchas gracias, Octavio Muchas gracias Gracias